Bienvenidos al canal EGACAL Idoneidad, entiéndase por idoneidad a la correspondencia que existe entre lo que el consumidor espera y lo que efectivamente recibe En ese sentido, el código del consumidor establece que el proveedor es responsable por la idoneidad del producto o servicio que ofrece en el mercado La infracción al deber de idoneidad es una de las más recurrentes que se dan en el ámbito de la protección al consumidor Por el mismo hecho de que su concepto, su definición es bastante genérica En ese sentido, cada vez que el consumidor no encuentra correlato entre lo que él esperó y lo que efectivamente recibió Su denuncia puede ser calificada, puede ser tipificada como una infracción al deber de idoneidad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!